Se cumplió una vez más una jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos en el distrito, organizada por la Junta Protector de Animales en Barranca Bermeja. Esta actividad fue con el objetivo de crear en las personas compromisos y responsabilidades con la salud y vida de sus mascotas. Importante, súper importante, hacerle ver a la comunidad de Barranca Bermeja la importancia sobre la tenencia responsable de mascotas, sobre los casos que se han presentado últimamente sobre abandono, porque maltratar no es solo golpear, también es abandonar, también es dejar sin alimento. Esta campaña o estas actividades son gracias a la Secretaría de Salud. En esta actividad hizo parte Policía Ambiental y Ecológica, quienes brindaron apoyo a esta jornada de vacunación, garantizando de esta manera que el mensaje sea difundido en cuanto a la responsabilidad de tener una mascota en casa. Es muy importante, ya que es la mayor muestra de afecto que nosotros le podemos dar a nuestros animalitos, de esta manera también evitando que ellos se enfermen y también para nosotros, la salud para nosotros. Espectacular, lo felicito, es un bienestar para los animales, la importancia es buena porque es vacuna para la rabia, la desparasitación. Es importante que los ciudadanos tengan en cuenta estas jornadas a cumplirse toda vez que son gratuitas.